Ajá, sí. Miren, hasta dónde hemos llegado en el mes patrio sin el magallito. Vaya la que seguirá, tortas de canasta, tostadas de canasta. Todo en canastas. ¿Canastas ahogadas? ¿A dónde vamos a llegar? Verga, hay que tener cuidado con lo que comemos. ¿Por qué? Cuidado con comer taco de canasta. Porque la canasta no es comestible. Sí, vaya. Tacos, tacos de, bueno. Coman tacos de comida. De comida, o sea, ¿por qué de cosas? ¿Por qué tacos de cosas? Canastas, lentes, cicrófonos, ¿qué más a ver? Tacos de, ¿qué seguirá? Todo quiere hacer taco, todo quiere hacer taco. No, aquí en el DF la burla es todo quieren meter en un bolillo. ¿Y sí? Sí. Menos el pito. ¿Quién sabe? Hay sus gustos. Hay sus gustos. En gustos se rompen género. Quien mete hasta dos. No, 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 no ¡Gracias!